Bueno, yo soy Sebastián Rivera y hoy les vamos a dar a conocer al Gobierno Escolar, quienes son la voz de nuestro pueblo, el Liceo República de Italia. Ellos serán entrevistados por nuestros periodistas del taller. Espero que les guste. Hola, mi nombre es Sofía Rebolledo. Bueno, ¿en qué consiste el Gobierno Escolar y qué es el Gobierno Escolar? Bueno, se podría decir que el Gobierno Estudiantil es la voz de las demás personas, pero en este caso sería lo alumno, porque a través de nosotros podemos cumplir cosas o necesidades que ven otros alumnos que nos atreven a decir. Entonces, como que eso sería lo principal del Gobierno Estudiantil y lo que sería. Respecto a por qué se llama Gobierno Escolar y por qué antes se llamaba Centro de Alumnos, es porque la palabra centro es como algo específico cerrado, entonces los demás no interfieren. Y el tema del Gobierno también es que nosotros hacemos reuniones mensuales así, con la directiva de cada curso, desde los más pequeños a los más grandes, para recibir sus inquietudes y nosotros igual comunicarles lo que vamos proyectando, lo que vamos haciendo en general. Hola, mi nombre es Constanza y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué los motivó a estar en el Gobierno Escolar? Bueno, la motivación de entrar en el Gobierno Escolar parte por la experiencia, ya que uno está presente y ve las necesidades, o por lo menos alguna las tuvo, y quiso hacer algo por parte propia, ya que hay algunos que no pueden hacerlo, no tienen el medio. Nosotros no nos consideramos como, tenemos la oportunidad de poder cambiar las cosas. Bueno, a mí personalmente era por el tema de la transparencia, y porque soy una persona que siempre está pendiente de lo que pasa. Y me gusta que todo esté organizado, yo soy Ministra de Hacienda, y me preocupo de más o menos ver las posibilidades que tenemos acá en el colegio, para juntar dinero y para ver, no solo en infraestructura, sino que en la comunidad en general, sobre sus problemas, en casa, en diferentes ámbitos, ayudarlos. Hola, mi nombre es María José, me gustaría saber cuáles son los desafíos para este año. Hasta el momento, lo que hemos hecho y se ha cumplido, fue el vaso de agua que le ocupamos para el almuerzo, pero también tenemos otros planes para futuro. Por ejemplo, en mi caso, yo me encargué, por decirlo, de comentarle al profesor que podíamos hacer como un reciclaje, y además nos serviría para muchas cosas, para aprender, porque también como esta es una zona de campo, pudiéramos aprender de nuestra zona en la que vivimos, también nos serviría para el colegio en plan material y para aprender cosas así. Tenemos la, bueno, mañana, por el tema del partido, tenemos la idea de vender cosas así como, o sea, la comida en general, y ahí gestionar el dinero igual. Y hay otra actividad sobre el tema del gym day igual, que se hacía acá en el colegio, de que la plata iba para el colegio, y junto con la directora logramos llegar a un acuerdo de que una semana va el dinero para el colegio y la otra semana va para nosotros. Y ahí ya tenemos alrededor de 40.000 pesos más o menos. Igual, más adelante tenemos la actividad de la amistad, que ahí, bueno, es como una sorpresa, así que, pero es para juntar dinero igual y crear una buena instancia para compartir entre todos. ¿Cómo nace este gobierno escolar? Básicamente nace de la necesidad de visibilizar a los estudiantes y que sean un nexo con el equipo de gestión y sean representantes de los estudiantes del colegio. La verdad es que en el colegio no había existido una organización tan potente de estudiantes y creemos que es una instancia de participación real, concreta, para poder solucionar problemas que directamente a ellos lo atañen. Y yo como asesor, mi labor básicamente es guiar, escuchar y también obviamente poder aportar con la experiencia que tengo con centros de estudiantes. Hay muchas propuestas, hay muchas ideas y creo que tenemos un equipo bastante bueno y como lo conversábamos antes en la nota, a los chicos les cuesta bastante soltarse, pero creo que es parte de la experiencia, parte del crecer, parte del aprendizaje, así que considero que en un tiempo más tendremos a fuertes líderes que nos representen no solamente acá en el colegio, sino que también a nivel comunal y provincial. Estamos participando en varias instancias de diálogo con la gobernación, en la municipalidad de Tarragante también hemos ido, acá en la isla, así que hay hartas tareas que hacer. Algunos logros, te los cuento, te los comento. Paso de agua al almuerzo, una cosa que hace mucho rato estaban pidiendo los chiquillos, un aniversario que fuera más largo también, qué más, ver el partido mañana que juega Chile, así que estamos bien contentos porque también hemos sentido una buena recepción por parte de los profesores, como también del equipo de gestión y claramente los estudiantes son los más contentos. Así que eso es lo que te puedo contar con respecto al gobierno escolar. Bueno, espero que les haya gustado haber conocido y entendido cómo era el gobierno escolar, quienes son la voz de nuestros estudiantes del Liceo República de Italia. Nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!